Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Código postal 32811. Enseñándote esta casa que está al frente. No logré conseguir la clave para verla por dentro, pero la casita está preciosa por dentro. Es de bloque en cemento, como puedes ver, es una casita vieja. Déjame ver, es de tres dormitorios, perdón, cuatro dormitorios, tres baños. Aquí tengo los datos. Aquí los tengo, 308 Hope Circle, Orlando, Florida, 32811. Es del 1958, pero está totalmente renovada, completita, completita. Cuatro dormitorios, tres baños, 1,366 pies cuadrados o 127 metros cuadrados. No paga HOA y tiene .21 acres de terreno. Se está vendiendo en 310 mil dólares. Pago en impuestos, 1,476 el año pasado. La puedes comprar en cash, financiamiento, FHA o por veterano. Dice drive-by porque no conseguí el permiso para verla por dentro. Pero no logré conseguirme con el Realtor, que es Sergey Lungun, de Realti Hub. Y él es el que está representando al que vende la casa. Se está vendiendo en 310 mil dólares. Vi la foto y la casa está bella. Si tienes preguntas, si quieres que yo te traiga, yo soy Joe Rivera, Realtor, con Property Outlet International, aquí en Orlando, Florida. Mi número, 407-3006-318. Mi página, paraísoenorlando.com. Vi varias casas, veo que mucha gente están comprando en esta zona, en el 32811, casas viejitas que están en el Baratá y las están arreglando y poniéndolas nítidas. Ok, mira, aquella de allá es una de las que está haciéndolo. Déjame enseñarte el vecindario. Es láctima porque esta casa está bella, bella, bella. Me hubiese encantado, pero no me dieron ni permiso ni de darle la vuelta a la casa. Ok, no logré comunicarme con el Roberto y he aprendido que si no me pones con ellos, no. Mira, aquí ves que hay mucho de esto aquí. Ahí están construyendo. Estas casitas son viejitas, pero están hechas de cemento. Mira, mira qué nítida. Esta casa que está aquí, mira, esta la están separando. Esta de aquí dice, Juan Uribe, que es coming soon. Quiere decir que no se está ofreciendo todavía, pero pronto la van a empezar a ofrecer. Ojo, mira, esta casa. Vi otra por aquí que la estaban construyendo. O sea, de nuevo, en esta zona se pueden conseguir casas baratitas para arreglarlas. Ok. Y venderlas más caras. De nuevo, hay que... El dinero se hace cuando se compra. Tienes que comprar barato. Ok. Mira, esta de aquí también la están preparando. Están haciendo sus cositas. Esta de aquí también. So. Si tienes preguntas para mí acerca de comprar casas, apartamentos, terrenos, etc. Llámame. 407-307. Esta. Me tienen las ventanas cejadas. Ahí parece que hay que averiguar por qué nadie está viviendo allí. Y no... Pero mira. Mira qué lindas las están poniendo después que las terminen. Mira qué chulería. Así hizo. En este código postal. De nuevo, código postal 32811. Esto está cerca de la Old Winter Garden Road. Cerca de la autopista 408. Pero mira, yo veo casas aquí. ¿Qué? Que yo pasé por aquí. Las tenían. Mira, estas. Las están reparando. Se ve que están haciendo una obra allí. ¿Qué tú crees? Si te gustan estos videos, dale like. Compártelo. Dejame un comentario. Quiero saber lo que estás pensando. Quiero este... Quiero ayudarte a comprar la vivienda de tus sueños. Claro que sí. Mira que chulería. Mira que estos dos en el patio. Chilling. Mi número 407-3006-318. Mi página. Paraísomeorlando.com Aquí yo he descubierto que si tú eres un buen vecino, los vecinos son buenos contigo también. Hay gente que son malos vecinos. Se mueve a algún sitio y ya. De nuevo, si eres un buen vecino, usualmente no vas a tener ningún problema viviendo en el centro de la Florida. O sea, aquí estamos aquí en la rúpita. Ok. Si hay financiamiento disponible para esa casa que te enseñé, usualmente yo te puedo conectar con la persona que hace préstamos. Te puede ayudar a conseguir préstamos. Yo no hago préstamos. Yo soy realtor. Yo te ayudo a comprar la casa y a conectarte con el financiamiento. Pero no hago financiamiento. Alguien los otros días me dijo, no, pero tú haces financiamiento. Y yo no hago financiamiento. Yo te ayudo a comprar la casa. Te busco casa para comprar. O si quieres vender tu casa, te puedo ayudar también. Mi número 407-300-6318. Mi página paraísoenorlando.com Bueno, familia, si te gustan los videos, dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Estas están haciendo algo ahí, ¿viste? Pues alquilan el cosito. Mira qué linda esta casita. Mira, aquí están haciendo algo. Reparando viejos, eso mucho. En este vecindario. Porque es verdad, las casitas aquí son viejitas. Bueno, familia, Dios me los bendiga.